Que hay en su voz, que sana a los enfermos, su voz que levanta a los muertos, su voz y hace calmar la mar, que hay en su voz, que multiplica a los pares y pez, que puede levantarme, lo sé, con tan solo una palabra decir, todo yugo se quiebra, toda cadena se rompe, también, pronunciando el nombre, sobre todo nombre, hoy los muros tienen que caer, los demonios tienen que huir, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Que hay en su voz, que sana a los enfermos, su voz que levanta a los muertos, su voz y hace calmar la mar, que hay en su voz, que multiplica a los pares y pez, que puede levantarme, lo sé, con tan solo una palabra decir, todo yugo se quiebra, toda cadena se rompe, pronunciando el nombre, sobre todo nombre, hoy los muros tienen que caer, los demonios tienen que huir, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, sobre todo nombre, todo yugo se quiebra, toda cadena se rompe, pronunciando el nombre, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, hoy los muros tienen que caer, los demonios tienen que huir, pronunciando el nombre, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, todo nombre, todo se quiebra, toda cadena se rompe, pronunciando el nombre, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, hoy los muros tienen que caer, los demonios tienen que huir, pronunciando el nombre, pronunciando el nombre, sobre todo nombre. Sobre todo nombre, Jesús, Él es sobre todo nombre. Es el nombre, Jesús. Es el nombre, Jesús. Gracias.